Aún falta un poco más de tres años y medio para las elecciones presidenciales, sin embargo Arena dice que los dados están cargados a su favor señalando que el gobierno del FMLN no ha logrado solventar los problemas más graves que abaten a los salvadoreños. El mal gobierno no cumple sus promesas y ha quedado en evidencia que son incapaces de resolver los verdaderos problemas del país. El modelo del FMLN no funciona. El modelo del FMLN no sirve. Pero las críticas de Jorge Velado subieron de tono al referirse a la propuesta gubernamental del sistema mixto de pensiones que se analiza actualmente en la Asamblea Legislativa, asegurando que el fin del Ejecutivo es apoderarse de los ahorros previsionales de los trabajadores y adelantó que no apoyarán la reforma. Nos comprometemos esta mañana con ustedes a no permitirle al gobierno y a su partido que toque tus ahorros de pensiones. Óiganlo bien, Presidente de la República y Ministro de Hacienda, no lo vamos a permitir. La creación de una comisión en contra de la impunidad ha sido propuesta por diferentes sectores, entre ellos el tricolor. Sin embargo, el gobierno abiertamente se ha negado. Ahora nuevamente los areneros hablan de la urgencia de una asicies. Le preguntamos al FMLN por qué tienen miedo y se niegan abiertamente a la instalación de una comisión como esta. ¿Saben por qué? Porque seguramente se va a descubrir a dónde han ido a parar esos millones de dólares en impuestos y en préstamos. Para mí una asicies es importante porque esto frena e incluso blinda, por decir, por ejemplo, en este momento al Presidente de la República lo blindaría del grupo de gente corrupta que pueda estar alrededor de él. Con imágenes ya de Alberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.